Bueno, estamos con Martín Pérez, el técnico de Colonial. En la previa, lo que va a ser un entrenamiento más, en pocas horas, Colonial va a disputar un torneo cuadrangular. Martín, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, realmente interesante, Colonial, la propuesta de jugar este torneo federal. ¿La motivación en el fútbol en el distrito? Sí, la verdad que sí. Es una linda oportunidad para tratar de competir en un torneo o en el clasificatorio para un torneo importante a nivel federal. Bueno, que logre que por ahí nos podamos encaminar a trabajar de manera continuada después de toda esta pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia que complicó en todo sentido. ¿Cómo lo encontraste a Colonial cuando volvieron a los entrenamientos? Y como todo, con mucha incertidumbre, con ganas de los chicos de empezar a entrenar, habíamos empezado a mediados de mayo de este año, antes que nos parara la pandemia y ahí había una incertidumbre terrible porque no había torneos a la vista. Ahora con esto tenemos un poco más de certeza y bueno, estamos trabajando en base a eso. Están trabajando en base a eso y novedades dentro del plantel. Tenemos la información de que se retira el arquero. Sí, sí. La semana, en esta semana o la semana pasada, no recuerdo bien, bueno, se decidió por dejar de jugar. Bueno, tenía llevado muchos años y por una cuestión también laboral relacionada con el tema de la pandemia y eso que hizo que se aboque más al tema del trabajo, se le complicaba con el tiempo para entrenar y demás y bueno, tomó la decisión de no jugar más. Al no tener a Ezequiel Rigetti, el arquero más experimentado dentro de este plantel, seguramente tenés algún arquero de divisiones menores o que va surgiendo, pero vas a necesitar para cubrir seguramente ese puesto con alguien, ¿no? Sí, es la idea. Acá tenemos a Santiago Pérez, que bueno, yo lo conozco de hace dos semanas o tres, veo que tiene condiciones, que tiene muchísimas ganas, que eso es lo importante. Es muy joven. Es joven, pero bueno, tiene mucha personalidad también, pero sí, vamos a necesitar un arquero porque no tenemos, contamos con él solo. No, no, aparte seguramente por enfermedad, por riesgo, por lesión, por expulsión, por cualquier caso necesitarías, me parece, un arquero para sumar a la plantilla de arquero porque seguramente viene el arquero de divisiones menores atrás de Pérez. Claro, exactamente. Nosotros necesitamos un arquero con más experiencia a lo mejor que Santiago y más que nada para que haya una competencia sana en el plantel y eleven el nivel todos los que están luchando por un puesto para jugar en el equipo titular. Del equipo que tenías, que empezaste en los entrenamientos antes de que paraste, ¿se mantiene el mismo plantel? ¿Vas a tratar de buscar a alguna jugadora en algún puesto, ¿no?, que merece el nombre, en algún sector de la cancha? Sí, estamos en eso. Vamos a utilizar los partidos estos amistosos que tenemos estos sábados venideros para ver, bueno, el plantel que contamos porque yo realmente vi un par de partidos desde afuera pero quiero ver ahora con los jugadores que cuento y en base a eso vamos a ver si podemos reforzar en algún lugar como para estar mejor armado. ¿Conoces los rivales que vas a enfrentar en esta parte del federal, tanto el Linqueño, Villa Belgrano, los rivales de la región? Sí, lo conozco, no a fondo, porque tampoco todavía tengo la información o la certeza de cuáles van a ser bien bien los rivales y demás, pero sí, sí, el Linqueño y Villa Belgrano los he enfrentado yo estando en Barraca cuando estaba en Colón. Son clubes importantes, son clubes grandes, con trayectoria, bueno, que a nosotros nos va a servir para medirnos con ello y tratar de hacer un buen trabajo para poder lograr ingresar al torneo. ¿El equipo qué va a buscar? Seguramente, a lo mejor, conociendo las dimensiones de la cancha, cómo está, lo grande, por eso me refiero, buscar sacar la ventaja del local, explotar la localía, ¿no es cierto? Sí, no, es relativo, vamos a tratar de intentar de jugar en todas las canchas de la misma manera, lógicamente, teniendo en cuenta los rivales de turno, pero tratando de ser un equipo protagonista que trata de tener la pelota mayor tiempo que el rival, y bueno, y tratar de poder ganar la mayor cantidad de partidos. No especular con el tema de ganar o empatar, porque no, o sea, me parece que no es negocio para nosotros. No, no, seguramente, aparte siempre la gente, el paladar futbolístico de Coloniales es de buen juego, y seguramente eso es lo que te va a pedir el público o los mismos dirigentes del club. Sí, sí, exactamente, bueno, más que nada van a pedir resultados, como todo, ¿no es cierto? Yo creo que, pero bueno, para llegar a los resultados hay varios caminos, yo elijo uno, bueno, esperemos que se nos puedan dar esos resultados para tratar de hacer una buena campaña y poder por ahí competir en ese torneo que es tan atractivo. Martín, las prácticas serían, ¿qué días estás haciendo? ¿Prácticamente casi todos los días de la semana? Sí, esta semana sí, practicamos de lunes a jueves, mañana descansamos porque jugamos el sábado, y la semana que viene vamos a ver, si es lo mismo, a lo mejor lo vamos a partir en el medio y vamos a descansar el miércoles. ¿Qué hay que hacer más, en qué se busca más el técnico en la parte física, en la resistencia o en la velocidad para sacar ventaja? Y esas dos capacidades son importantísimas, tanto la resistencia para aguantar los 90 minutos del partido y la velocidad para ser un equipo ágil para atacar y para defender también. Muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, nos vamos a ver seguramente en el primer partido del torneo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosva Automotores, Avenida Alvear, General Arenales. Poyería y Anexo, El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Poyería y Anexo, El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales.